bueno pues ya estoy aquí a la chica buenos días buenas noches buenas noches bienvenidos bienvenida a susurro del papel esta soy yo sí no es que me he vuelto majareta del todo no no es que fui a primor y vi esta mascarilla que se mete en la nevera y se refrigera y después te la pone en la cara y se te queda la cara más dura de la que lo tenía yo antes no se te queda la cara muy fresquita y además si tiene alguna inflamación o algo pues se te desinflama no es una mascarilla para salir para la calle pero quería que la vierais porque de esto va el hall de hoy de unas cositas que cogí en primor y en alguna tienda pasamos a la mesa nos vemos ahora os enseño lo que veis es una mascarilla que va rellena de estas bolitas que se meten en la nevera en la nevera esta no se puede meter en el congelado y se ponen súper fresquita y te la pone en la cara lleva aquí dos correillas aquí lleva una sería para la parte baja de el cuello va atada con velcro y activa la otra vez que en la parte de alta pilla a la altura de la cien vale y lo cogí allí en primor y digo se los voy a enseñar pues esto lo cogí allí en primor también allí voy a poner esto más así mirad que se mueven mucho esto mirad también allí cogí esto que es un un lipstick de estos de para los labios para la sequedad de los labios cogí este es que viene cerrado vale herméticamente por aquí para que no tengan porque sabéis que la gente lo abre todo y lo toquetea todo pues compré este compré este que me encanta es un polo de chocolate que también lo es compré esta manzanita no parece la película de el libro este de como de los vampiros bueno pues esta manzanita que también es igual y peste y compré este patito el patito da un poco de miedo la verdad pero no encontré otro más mono y me gustó también porque bueno parece un flotado y cogí esto volví a coger él hay el llavero este que pone cuerpazo que lo tenían de oferta y lo cogí que en doradito vale también cogí mira aquí os recuerda a que sí a mí también lo que pasa que es colorado pero a mí me gusta también y es un perfume que huele me encanta como huele huele genial y esto va así me gusta un montón allí también cogí bueno cogí un lápiz para las cejas en color marroncito el más clarito que tenían y bueno lo cogí también allí y cogí esta toalla que es para desmaquillarse la cara hombre yo no me pinto mucho pero es verdad que por la noche de todo el día del polvo y de todo pues sí y además súper suave me gusta y la cogí allí y enseñaros que también cogí este juego de brochas no me hacen falta juego no me hacen falta brochas porque yo tengo pero lo cogí por este que es un cepillito para las cejas y bueno lo demás no está de más además valía un euro y entonces dije bueno pues me lo llevo y y lo utilizo también allí me compré mira chicas me compré estos dos lápices que son para quitar el exceso cuando tú te pintas la uña la derecha estupendo pero cuando te pintas con la izquierda a la derecha entonces viene la madre mía y muchas veces te sale ver y entonces se mete por el teladito el lápiz que va impregnado pues supongo yo que será en una especie de de quitasmalte me y te lo y te lo retira además creo que hasta fijaros que me parece que son hasta recargable mira al precio 1 99 y me traje 2 y esto igual si es que eso estaba muy baratita y dije bueno pues me la llevo y mirad también compré para los algodones compré esta que mirad compré esta que mirad me costó un euro y también lo compré allí en primor y es para poner los algodones y compré algo más pero que no me acuerdo dónde está aquí también me compré y otras cosas que ya se fueron a destino mirad me compré esta agenda un diario del 2021 que de disney o esto es de primas esto me parece que es del primas no es del primor o si no me acuerdo porque le he quitado el este me costó súper barato 4 euros y me gusta porque porque viene a página por día y costó 5 euros una cosa así vamos lo tuve que mirar dos veces porque digo no puede ser el 2021 sí sí es del 2021 veis aquí está este el anterior y el posterior bueno pues este bueno menos el sábado y domingo que viene los dos días en una página y mira y el fijaros que de los filitos son de oro oro rosa y me gustó mucho y dije mira pues ya me la había llevado total por 5 euros y tenía que enseñaros algo más que estuve en la tienda de en la tienda de sara la de aquí de málaga y mira me le hice una comprita hamaca mira me traje estos papeles que son de laica que no es una colección son papeles sueltos veis y son de navidad y le compré bueno pues ésta de los de los ciervos por detrás es blanca ésta no es de laica pero ésta sí ya se veis está que ya estaría harta de verla y por detrás son corazones este veis que trae hasta un calendario de adviento y por detrás son otra donde que estrellita está que también son recortables por eso las cogí porque yo después recortables no tengo veis este que también me gustó y por detrás el acebo esta página también es muy bonita pero evidentemente no voy a no voy a sacrificar esto por lo otro está que me encantó es para hacerla en 3d y es súper bonita es una espectacular después tengo ésta que también son recortables mira y por detrás van así también preciosa la página es una maravilla me gustó mucho y me traje esta que también me gustó mucho también se puede hacer en 3d ah bueno está por detrás va así llena de regalitos le cogí esta de bolitas de navidad y por detrás así y de ésta le cogí dos porque me gustó mucho y le cogí estas dos y estas son de ya os digo de navidad os voy a seguir enseñando que compré esta carpeta de embossing que me parece muy chula parece nieve son bolitas son circulitos y me parecía mona y la cogí veis va así y me gustó dije bueno pues me la voy a llevar como ya siempre me pone buen precio esto ponía cinco euros pero me la rebajó más porque estaba está liquidando vale la los troqueles y esas cosas de troqueles me traje de nuevo este que es muy bonito veis es este no lo he sacado ni del plástico aquí pone un precio pero no ya os digo que estaba de liquidación y me salió muy bien de precio y este otro mira que igual me salió muy bien de precio pero muy bien tenía la cuenta por ahí pero y después de troqueladoras que también la tenía a muy buen precio me traje ésta que hace esa flor y a la prima esta de dos pulgadas de cinco centímetros y a la prima o a la hermana que esta es de cuánto es pues que no está bueno vale no el precio vale que a mí me parece que me costaron me pensé que me puso diez euros y es ésta recogí esta maderita que pone feliz navidad es muy delicada vale y ésta me costó un euro cincuenta ésta me costó tal cual y después siguiendo con lo con laica le recogí esta colección de veinte por veinte vive la navidad vale que es ésta veía doble cara es muy bonita es muy bonita pues yo no sé si la estaréis viendo uno a ver aquí así me pone esto un poquito así a ver la voy a poner voy a ponerle así porque como está de 20 por 20 creo que de una sentada se puede ver las dos mira esta es una página con esto por aquí está y por detrás así de regalito esta es que la verdad que hay que hacer papeles muy bonito no fue la mira y por detrás así preciosa muy bonito está con la casita de parece la casita de chocolate y por detrás así está que pase la en 3d o en 5 mira depende del dibujo y por detrás así esta de etiqueta y por detrás corazones esta de galla y bueno de una corona de navidad pone feliz navidad recuerdo de navidad a ver lo voy a poner derechito así para que lo veáis y por detrás así que es un básico es un celeste que bueno ahí lo tenéis luego ésta que vienen con la etiqueta que ya la habéis visto en grande es muy chulo y por detrás con el acebo que os he dicho que a mí me gustaba mucho este que viene el car para hacer un calendario de adviento ve con las casitas aquí también son muy monas es muy bonita y por detrás en roja con estrellitas estas son las de las bolas de navidad que os he enseñado en grandes y por detrás así que lo habéis visto estos son cuadros y por detrás un básico rojo estos otros cuadros y por detrás otro básico en azul o otro cuadro y por detrás en verde y luego tenemos que hacer en 3d este que por detrás lleva los regalitos el papel de regalito este que ya lo habéis visto en grande que por detrás y ya se repite ve ya que ya me he dado cuenta que se repite y después le cogí también este que pone dulce navidad que este yo he tenido este papel este lo he tenido yo y bueno este ya es de otro año mira para hacer el pesebre para hacerlo en 3d este que es el coche de papá noel este también muy chulo este para montar una casita otra casita bueno por detrás son básico pero bueno lo yo estoy enseñando este pues si alguna que está empezando no lo ha visto y le gusta porque todavía lo hay esto no está esto hace pues vamos relativamente poco en este 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 papel si lo he tenido yo en grande que le hice una una felicitación de navidad a rosalía este es otro que es muy chulo este otro que pone aquí feliz navidad este el niño con el trineo yo nada más que tuve la de la niña con el buzón este de tira muy chulo y ya este que es el de los reyes este también lo tuve yo en grande porque yo me acuerdo de haber recortado algo de los reyes creo no me hagan mucho caso creo por lo menos me suena y aquí se volverían a repetir primero sería este que era el pesebre vale esto también se lo cogí a ella y ella me regaló esta que son papel de arroz de estampería creo que sí papel adhesivo es papel adhesivo de estampería adhesivo papel folio adhesivo y tiene miras qué bonito la gatita porque es una gatita no es muy bonito esto me lo regaló y también me regaló este que es para hacerlo en 3d me parece precioso es muy bonito y ella me regaló este que tiene todas estas láminas es muy bonito muy muy entrañable y también yo porque ya me iba y ella me dijo mira el álbum que estoy haciendo con unos papeles que va a flipar y entonces yo le dice son antiguos y solamente me queda esta colección y entonces vamos esta colección mira que va así veis esta colección es antigua la estaba haciendo y le queda preciosa es de pues desde mira yo no sé si está nunca la había oído y esto viene así tal cual y tiene la peculiaridad estos papeles de que están como si fuese plastificado mira además es que se le cae algo le pasa y es como plástico mira está de mariposa a una sola cara está totalmente plastificado os lo voy a enseñar para que lo veáis mira este otro se veréis brillo pero no es brillo yo digo que parece que tiene el forro de los de los libros de los colegios así mira y además está lleva purpurina veis no sé si se verá ahí con la luz es muy bonito y sigue estando plastificado y la de este que es papel de periódico este que son unas flores azules no sé qué le pasó ya mi lengua este mira qué bonito son muy bonito este que son muy chulo con la libélula y muy bonito este con el colibrí mira y el tacto de la maya me dijo si se te cae algo encima o algo le das con un paño húmedo y es ideal porque no ni se mancha ni nada mira este que igual parece que están plastificada la hoja por lo visto tiene mucho tiempo esto yo ya no lo he visto mira este es muy bonito este también mira qué color con el pájaro ahí el pájaro con una purpurina no me hace mucha gracia la verdad pero el color del papel sí y éste mira qué bonito es muy bonito y estas dos son hojas en verde es precioso para hacer la copa de un árbol para mí me gusta este que es dos básicos de bueno de mariposa y nalda y tal y éste que también son dos que son así es un color vainilla como manchuga y yo también un poco más oscuro y las rayitas son las continuas las discontinuas son en celeste y queda muy bonito y mira esta que sería la última página es muy chula igual parece que está plastificada que no sé si se verá el brillo ahí pero lo toca y parece que lleva ya os digo plástico de libro bueno pues esta colección también me la traje la verdad es que esto ya no se encuentra ya no la voy a encontrar y como no pide de comer pues ya la usaré ya la le daré uso está espectacular está muy bonita bonita rabia a mí por lo menos tantos colorines para la primavera es espectacular me gusta mucho bueno pues creo que ya está eso fue lo que le cogí yo a esta mujer hamaca de de sarala que me gustó mucho y esta me costó 25 euros me la dejó me pasa que en 20 22 creo bueno pues nada estas fueron mis compritas lamento si os he asustado con la máscara si me la quito ya me salí a espantar pero quería enseñar hola porque la otra vez ya bueno aquí hay otra cosa que no sé si os lo he enseñado o no también es de primo me compré también bueno en malte de uñas y tal mira no me digáis esta bandejita esta es para un regalito que es una una gatita que de cerámica me costó 1,99 y me gustó lleva todo el borde doradito y es buenísima y también esto es para un regalo lo que pasa que no lo he metido en donde yo almaceno las cosas para después meterla en lo diré en los happy mind porque se me vaya a romper o se me vaya a despuntar la orejita y que estoy mirando a veces se me olvida de enseñaros algo pero yo creo que no que hasta el momento queda todo uno de primor y lo deshará la enseñada suba lo que suba yo al final tengo que meter esto aquí no sé si os habréis dado cuenta de esta situación y no lo voy a poner porque no quiero y nada ahora pues toca tocase maleta bueno en serio que espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí por verme por apoyarme y nos vemos pronto cuidaros y hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video.